dos documentales mexicanos fueron seleccionados en la competencia de la selección oficial de la vigésimo novena edición del festival de cine latinoamericano cine latino en toulouse anunciaron los organizadores del certamen se trata de baño de vida de la directora dalia reyes y el charro de toluquilla de josé villalobos informó el servicio de prensa del festival de la ciudad sureña francesa los documentales mexicanos competirán con otros dos de chile dos de brasil y uno de colombia por el premio al mejor largometraje documental los organizadores confirmaron la participación de los directores de los dos documentales mexicanos en un encuentro con realizadores de la competencia documental que tendrá lugar durante el festival a celebrarse entre el 17 y el 26 de marzo notimex el charro de toluquilla el charro de toluquilla